150 Yo pago casi 160 mensuales, es lo que me suele ¿Y usted sola la paga? Sí, cuando estaba yo sola, yo sola la pagaba Yo pagaba renta, pagaba todo, yo sola No, 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 no Se puede regalar un par de dólares, pero tampoco Se pase de verga A un barril sin fondo, le regalen lo que regalen Siempre vamos a ver peor Porque vamos a quedar más enviciados Porque estamos dispuestos a comprar por otra ¿No es que? ¿Está bien? Uno necesita hacer un cambio Antes de que llegue Jotillo Pabrecito el gordo cabrón El gordo cabrón Sí, pero Él está equivocado de esta manera Yo quisiera ser como el gordo A mí no me presta 20 pesos Me confía en ese día Si me voy a quitar 20 pesos Si quieren que le lleve un tailo de carro Saben que voy a regresar a pagar Porque yo no me lo quito Se pase como yo ¿Ya? Se ve como yo No, no paga renta No, no Contra el único perro vive 3 meses de conmigo No, no paga renta Venga, yo me voy Yo me voy a por 100 pesos ¿Cantos? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Ahí ya no? ¿Ahí iba a volver? ¿Ahí ya no le voy a volver? Bueno, yo creo que lo voy a volver ¿No? ¿Cómo 21,000? No No Eso de puta Vamos a ver NO ES GARACIÓN NO ES GARACIÓN BUENO ESOS NIÑOS VIEJOS UNO UNA ES DE CONSOLA CHUQUERÍA PARA ACÁ NO ES GARACIÓN NOS VÍAS NO ES GARACIÓN LA PODERÓN DE EDES DE DOS NO ES GARACIÓN QUE VAÍAN CON EL PAPO QUE VAÍAN CON EL PAPO NO ¿Ustedes quieren también? Vamos a pagar pagando los niños. Vamos a conectar el barrio. Vamos a conectar el barrio. Vamos a conectar el barrio. Está bien, mami. Ya se me salió la que está ahí, por favor. Vamos a conectar el barrio. Es aquí. ¿Tú quieres aquí? No puedes tener. ¿Tú quieres aquí? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Sí, vamos. ¿Tú quieres? No puedes estar aquí aquí. ¿No tienes que ir a nosotros? Tienes que ir a la casa. ¿Tú quieres mirar? ¿Tú quieres. Te quieres mirar. ¿Te puedes mirar? ¿Estás bien? 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 ¿Estás bien?